bueno gente el último giro y vamos a ver si es que podemos sacarlo pero ok le damos y ya está interesante ahora vamos a ver cómo funciona este tema de mejorar o creo que como mejoramos obtener material hay interesante o sea que aparte de gastar sacando esta arma tienes que obtener materiales para poder evolucionar tu arma ok y eso donde lo conseguimos pues aquí gente donde está vamos a tienda caja de armas comprar rayos o que la cajita te cuesta 50 y la unidad te cuesta 10 pues básicamente funciona así gente este evento su habilidad principal es velocidad disparo y daño y te baja lo que estos puntos en velocidad de movimiento pero una vez que lo mejor es va cambiando lo que es las habilidades o sea los atributos en el nivel 2 va lo que es el daño y velocidad disparo en el nivel 3 si es casi lo mismo en el nivel 4 ya se incrementa lo que es tu puntería en el nivel 6 ya sale con efecto tu disparo en el 25 digo en el nivel 6 se aumenta lo que es un punto más en tu velocidad disparo ok y a la vez tu disparo daña más a una pared luz en el nivel 7 aparte de todos esos atributos te ganas el emote exclusivo como podrán ver se ve excelente pues básicamente así funciona el evento el primero es sacarte esta arma el segundo mejorarlo hasta el máximo nivel ganando te este mote exclusivo y a la vez este aspecto que está elegante porque a medida que vas que va evolucionando cambia de aspecto hasta llegar a este último y como mejoras o con que mejoras pues básicamente con eso de acá vas a tienda pones en nuevo y puedes comprar por unidades que te cuesta días o también puedes comprar la caja que te cuesta 50 y ahí te puedes salir al azar desde 3 hasta 10 pues gente básicamente básicamente de eso se trata este nuevo evento pues como podrán ver tengo la acá pero al nivel 1 o sea que necesito más fragmentos pues espero que tengan suerte y traten de evolucionar al máximo su acá y puedan probarlo más o menos como pega bueno eso es todo espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima al amor de raza